¡Ja, ja! ¡Mire! Por aquí estamos, así es. Quiero mandarle un saludo a todos, así es. A todos, a todos los que me van a ver. Yo soy Alegrita, por supuesto, compartiendo estos kilos de diversión que me sobran, por cierto. Y cada día les metemos más, mire. Pero no estoy sola, porque hoy vamos a tener una actividad súper genial, así es, en compañía de otra gran alegría, de otra gran felicidad. Por aquí tenemos, con Todia Algodones, a nuestra amiga, Flor Feliz, 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 Feliz. ¡Ajá! Y nos hemos venido hasta acá, en Aguachapán, estamos, ¿verdad que sí? Y no vengo sola, vengo acompañada de la única payasa que no la trajo una cigüeña, la trajo un burro, con todo un fe, Alegrita, y su servilleta, Flor Feliz, a celebrar ya los dos añotes, mirá, Alegrita. ¡Dos años ya, de Kevin! ¡Mire tanta alegría que sentí! ¡Que mire cómo salta, cómo le hace! ¡Mire cómo le pesan los kilos! ¡De alegría, de verdad! ¡No me llena! ¡Es la actitud! Y ahí andamos el tigre que vamos a rifar. ¡El quesadilla! ¿No, nunca han visto la historia del quesadilla? Yo sí, más o menos. Ajá, que él te seguía para que le dieras quesadilla. ¡Pero mire! ¡Ey, y yo te sigo, me vas a regalar el quesadilla! ¿Ah, quesadilla o quesadilla? No, quesadillito. ¡Pero es quesadilla! ¡Mira, allá tu caminito! ¡Allá tu caminito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gixon! ¡Miren qué lindo niño! ¿Cómo se llama usted, mi amor? ¡Gixon! ¡Gixon! ¡Qué bonito nombre! ¿Cuántos años tienes, Gixon? ¡Veinticinco! 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 ¡Qué mayor estamos! ¡Ah! ¡Cinco años! ¡Mire, pero este pelo puja! ¡Este pelo puja! ¡Te puedes coer pin! ¿De qué te echaron? ¡Échame a mí de eso! ¿Tu mamá te echó? ¡Gelatina! ¡Ay, qué chiva! ¡Pues ya me voy a echar de comer! ¡No! ¡No! ¡Ah, pues de la otra! ¡Ah, pues de la otra! ¡Así que ahí estamos! ¡Miren! ¡Hemos venido a compartir con nuestro amigo! ¡Que prontamente, prontamente vamos a llegar! ¡Síganlo, síganlo! ¡Síganlo! ¡No hay santo! ¡Síganlo! ¡No caigan mal! ¡No caigan bien, mi chava! ¡Las hipotas que quieren verlo! ¡Véanlo, véanlo! ¡Hombre! ¡Es buena onda este chamaco! ¡Es un humilde buena onda! ¡Ahí estamos, pues! ¡En ayudarle en lo que él necesita! ¡Ahí estamos también! ¡Sí, le digo! ¡Me han venido a apoyar! ¡Es súper humilde! ¡Para el cumpleaños de Kevin! ¡Kevin! Se le da... Ya está... Las personas ya están arreglando allá todo para el cumpleaños y nosotros vamos a llegar con todo. Así es. Así que los... Los, este... Invito a que los sigan en TikTok. ¿Cómo sale en TikTok? En TikTok, naizsantos406 y oficial naizsantos. ¡Ahí está! ¡Y en YouTube! Naizsantos. Suscríbanse, denle en like. Suscríbanse. Este, cabe destacar de lo que YouTube me está pagando. Lo que yo estoy haciendo es donarlo a las personas comprándoles alimentos, láminas, medicinas y pues... ¡Apoyándolos! ¡Ah! ¡Cálmate, tencho! No, hombre. Sí, es cierto. Tienen que... Que... Que seguirlo. Acuérdense que lo que él hace son un poco lo que varios se atreven a hacerlo. A veces hay muchas personas que se ponen a criticar pero no se atreven a hacer a alguien ayudarle. Ni por lo menos salir en una red social y pedir ayuda para alguien. Es algo que a muchas personas les cuesta. Si va a criticar, hágalo, pero porque usted está dando el ejemplo. ¿Me entiende? Está haciendo algo bueno también. ¡Mire qué política! ¡Está fallado! ¡Voten por mí! ¡Ven feliz! ¡Saludos a todos! ¡Bendiciones! Y sigan, por supuesto, las redes sociales de su amigo ¡Nay Santos! Desde aquí, de esta punta hasta la otra punta. Vamos a estar subiendo fotos a Instagram también. ¡Bendiciones! ¡Adiós! En Instagram, vamos a estar como ¡Nay Santos guión bajo oficial! Así está el Instagram. ¡Nay Santos guión bajo oficial! ¡Ajá! Ok, perfecto. Pues ya saben, también vayan a seguirlo en Instagram. ¿Igual vas a ir al cumpleaños, Jigson? ¡Sí! ¿Ah? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién te va a llevar al cumpleaños? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Veas a poner en la casa? ¡Señor! Estamos aquí, con el muchacho, con Goku, ¿verdad? Haciendo aquí, miren, trayéndole más dulce, ¿ve? Para que se endulce, para que deje ir la mano libre. Tenía, siempre había querido ver cómo hacían el algodón de azúcar. Y ahora lo estáis viendo en mi casa, jugué. Para que vean que hasta la casa le traemos para que come este hijo también, ¿ve? Como está bien pechito aquí, de todo le traemos, ¿verdad? Aquí estamos por no estar por ahí. ¡Ey, qué rápido se hace! Sí. Pero ahorita estamos sacando este para echar la nueva azúcar. Porque como esta la traigo de otra vez. Después vamos a hacer una competencia, a ver quién come... Más algodón. No, un algodón de azúcar más rápido. ¡Vaya, la alegrita contra Nay Santo! ¡Va! Ya le hicimos. Ese lo vamos a hacer para TikTok, así que van para TikTok. Así es. Miren qué chido. ¡Qué genial! Vamos a sacar este azúcar para no perder la nueva. Y si vamos a comenzar a hacer los... ¿En cuánto tiempo se hacen los algodones? Para hacer unos 25, ¿en cuánto tiempo se hacen? En unos 10 minutos. 10 minutos, 20. Júrenos. Jalalo, jalalo, jalalo. Jalalo, jalalo, jalalo. Porque quiero que se haga toda la azúcar. Parece hilo. Sí, como que es pelada de araña, dice que... Y aquí son telas de araña. Mírate hablando. No, ese no, ese no. No, ese no porque el azúcar ya está quemado. Voy a meter los otros. ¿Y qué tiene ese de azúcar quemado? Cuando te queda con azúcar quemado, sale amargo. Ya no queda dulcito. Bueno, amigos, para decirles qué pasa y por qué es que estamos haciéndolos... Estamos, digo, yo estoy grabando. No, pero también está. Está, está, está ayudando. Este, es que esto se está preparando, se está preparando para el cumpleaños de Kevin. Kevin, creo que ya lo conocen, es el niño al que se le construyó la casita, el que se le ha hecho la colostomía, tiene la colostomía y necesita una operación. Es el niño al que hemos estado apoyando cada mes con sus alimentos, con sus citas al hospital y todo. Pues ahora él está cumpliendo años y... ¿Cuántos años te está cumpliendo? Él está cumpliendo dos años. Doce años, miren qué chico, ya casi se ha cumplido el año. Dos, 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 dos años. Ah, no, dos. Ah, vaya, vaya, que no digo bien con la nariz. Ah, así es. Y yo he venido aquí, miren, a celebrarle los dos añotes a Kevin, ¿ver? Para que la pase bonito con toda la familia y con todos los... Y esto se... ¿Y por qué? Y dirán, ¿por qué lo estamos haciendo aquí? Pues ya que le tuvo miedo a la payasa. Y a ver eso. ¿Qué le pasó? ¿A quién le tuvo miedo? ¿Qué le pasó? Ah, rico. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Vin? ¿Y vos no le tenés miedo? ¿También? ¿También? Bueno, le tuvo miedo... Le tuvo miedo a la... Porque aquí hay pinta... La mamá no se hace la ceja, creo yo. Me acuerdo de todo. ¿Te tuvo miedo? No, mi hermano era... ¿Qué le pasó con los sacos? Mi hermano era igual... Mi hermano era igual, no... Este, le tenía miedo a los payasos. Ah, ¿de veras? Ajá. No, mi hermano le tenía miedo por un... Porque nosotros teníamos un muñeco de payaso. Y lo teníamos así pegado en la pared. Y él decía de que el payaso cuando caminábamos le decía así, ve. Ay, no.